¡Aquí chicos! ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! Buenos días chicos, estamos acá en el horario de los amigos y vamos a premiar a los mejores puestos de este local. ¿Listo? Bueno, acá tenemos pues a Karina. Tenemos a... Papá. Papá. Me puedo dar el caldo porque se va a abrir. Pruchio, como decía, me dice que acá también premiamos el esfuerzo de los chicos, ¿verdad? Bueno, le deseamos lo mejor a ellos para ingresos ahora, en marzo, y a ustedes también, a todos los más populares. Y queríamos hacer una entrevista de cómo se han sentido el promedio, porque se suponen a ingresar así como ustedes ahora. Y bueno, saber cómo se han sentido, qué empresas han tenido acá en el promedio. Es una pregunta breve, nada más, para poder, pues, continuar. Para Karina. A Karina, ya conozco, ya conozco, ya conozco un poco de tiempo. Y bueno, queremos saber, no sé, qué tal, qué haciendo el promedio, o qué se parece... No sé, es mentira. Gracias. Gracias. Nosotros sabemos que lo más importante en un equipo, así como los primeros equipos, también tener una cabeza, creo que chingas y una cabeza. ¿No es cierto o no? A ver, ¿sí o no? Bueno, ¿no es tu profesión preferido? ¡Junior! 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 ¿Chicos, qué les parece? ¿Estás bien o no? ¡Sí! ¿Estás bien o no? ¡No! ¿Ahora lo cambiamos? ¡No! No salió. Bueno, acá está una vida de ella. ¡Eso, listo! ¡Eso, salir! ¡Eso, la madre! 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 ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Qué palabras! ¡Eso, la madre! ¡Por el premio! ¡Y por el premio! ¡A ver! ¡Alto, alto! ¡Felicitarla! ¡Porque hace una chica muy estudiosa! ¡Se ha gustado bastante! Y bueno, también agradecerla porque me dio un poco. Y, este... No, puede ser que este domingo vuelve a ingresar, porque ha demostrado todo este tiempo que se ha pensado, se ha dedicado. Y, este... ¡Gracias a ellos también por tener fuerza! ¡Bravo! 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 Un aplauso, por favor. Nos podemos dejar de lado a su queridísima gobernadora que está de lado. ¿Qué es la gobernadora de año para los chicos y a usted? A ver, ¿qué es la gobernadora? Bueno, los chicos saben que dentro de toda mi disciplina que les muestro hay una palabra muy grande que influye todo esto. Es el amor y el cariño que les tengo a todos ellos. Estaban ellos bien claros de que todo lo que es el esfuerzo, la dedicación, que juntos trabajamos, lo hacemos por el bienestar de ustedes. Yo desde aquí les deseo lo mejor a los muchitos y a todos ustedes que pueden venir. Ve que muchos de ustedes se van a ir y para mí va a ser muy triste despedirme de ustedes, pero siempre estará a la puerta del promedio con su familia. Lo que siempre les he dicho, el promedio 21 no solo es una cariño, sino que también es un hogar para ustedes. Cuando ustedes quieran y puedan venir acá, las fuerzas están abiertas para todos ustedes, en especial a los que forman parte de esta academia. Desde aquí yo les doy muchas gracias por la confianza brindada en mi persona y también hacia la academia. Muchas gracias chicos y los aprecio mucho a todos. Un aplauso para ellos por favor. Aprovechando la oportunidad que me haya dado el profesor, siempre les he dicho, ellos son una muestra también de su propio esfuerzo. Ellos también representan a ustedes, porque de alguna manera directo en directo ustedes también ayudaron a ellos a mejorar. Ellos también sintieron la competencia que hay también en ustedes, el potencial que algunos tienen para algunos cursos, para algunas áreas. Entonces tal vez ellos han frateado, o tal vez han estado superando. Entonces, ellos son la muestra también de ustedes, de que se puede lograr todo con esfuerzo, con dedicación, perseverancia, de saber bien lo que ustedes quieren, lo que ustedes se merecen y lo que ustedes tienen la capacidad de poder lograr. La capacidad todos lo tienen, pueden llegar hasta límites que ustedes mismos se pongan, nada más. No que otros les digan. Solamente ustedes tienen el límite. Pero también tienen que ser conscientes en qué tiempo lograrlo y cómo hacerlo. ¿No? Qué medio seguir o qué camino seguir para lograrlo lo que tú quieres. Y también ser conscientes de los resultados, los pruebas y las consecuencias de la decisión que querían. Ellos han elegido un camino, esforzarse a cada día más, sacrificarse unos cuantos minutos o unas cuantas horas más para lograr donde están. Para sentirse seguros, al igual que ustedes, en gran o mayor medida, de que van a ingresar. Y yo siempre les digo, siempre estoy bien agradecido a ustedes por darme las oportunidades de hacer mi trabajo en lo mejor posible, dentro de mis facultades que estamos aquí. Y para terminar un ciclo tranquilo. Diciendo, vi todo de mí y ustedes estén preparados para dar un buen examen en química. Así como todos los profesores. Y yo, más que todo, más que iba a causa para los profesores o para los que trabajan acá, creo que eso es un pataso para los profesores. Ustedes son los que integran, y eso es lo que le dan vida. Y en paz a ustedes, nosotros nos movemos, trabajamos, y hacemos los sacrificios y las decisiones que ustedes necesitan. Y eso depende de la aprecio como los tenga. ¿No? Los profesores hacen un sacrificio, ¿No? Por el aprecio que ustedes nos tienen. De querer venir un día en la tarde, de querer tengamos un rato más, de que a pesar que tengamos otras cosas, vendamos para poder hacer unas clases o ver algo más para que ustedes se queden. Así que el aplauso. Bueno chicos, ya está cerca el examen, como el es que no se muevan nerviosos, ustedes tienen que hacer el espejo, ¿Y qué tienen que decir? ¡Sos guapos! ¿Qué más? ¿Qué vas a qué? ¡Vas a regresar! Yo puedo hacerlo, estoy seguro. Chicos, pregunta, todos aquellos que vamos a ir a este 3 de marzo, ¿Va a ingresar o no? ¡Sí! ¿Va a ingresar o no? ¡Sí! ¿Va a ingresar o no? ¡Sí! ¡Aplausos compañeros! ¡Bravo! Gracias a todos. Gracias a todos. ¡Sí! ¡Sí!